El Lago Chiricote es un lugar donde las familias y amigos tulueños se reúnen para compartir momentos inolvidables, pero a la vez hoy en día es un escenario de conflicto social entre la comunidad y los consumidores de sustancias psicoactivas y alcohólicas. Sin embargo, por amor y sentido de pertenencia al patrimonio, la cultura canábica que toma fuerza en el municipio extiende una invitación a los Centro Vallecaucanos para unirse en una misma causa. El domingo 16 de junio vamos a tener la limpieza del Lago Chiricote, que la cultura canábica de Tuluá está haciendo el pie para que se dé este proceso, pero queremos invitar a toda la comunidad tulueña a que vengamos a darle limpieza al humedal, que es un espacio nuestro y que al fin y al cabo nos corresponde a todos ese cuidado medioambiental. La polémica cultura canábica de Tuluá, que ha generado múltiples reacciones entre los ciudadanos, tiene un objetivo claro aparte de expirar humo. La buena imagen de la misma cultura canábica de todos los consumidores para demostrar precisamente que todos los estigmas y los prejuicios que se tienen hacia los consumidores son totalmente falsos, ¿verdad? Entonces, para que aparte de que los comentarios que están de que la gente solamente va a determinado sitio a fumar y a dañar el ambiente y a incitar jóvenes o etcétera, pues aparte de eso queremos demostrarles que en serio no venimos a eso solamente, que venimos a cuidar el espacio donde estamos, que venimos a promover cultura, que venimos a desarrollar toda nuestra libre expresión, que venimos a cuidar los espacios en los cuales nos desarrollamos. Entonces, como que en definitiva lo que queremos con este proceso es que la gente cambie la mentalidad que tiene tan en contra de las personas que consumimos marihuana para que en definitiva se convierta en un proceso en el que la comunidad pueda compartir sin ningún tipo de prejuicio y con toda la tolerancia que necesita en cada caso. La limpieza del lago Chilicote será el domingo 16 de junio a partir de las 3 de la tarde, una actividad apoyada por la policía ambiental. Es un llamado a los consumidores de Tuluá y un mensaje de paz a la comunidad enfocado a la tolerancia. Primero disposición, total disposición. Y lo segundo, pues hombre, bolsitas y todo lo que podamos hacer para la recolección de estas basuras. De ahí en adelante todo es como el llamado, compartir el mensaje y decir, ¿sabe qué? Este domingo no hagamos nada, vámonos a comer Cholago del Lago y además limpiamos. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!